Este día sin sol es todo mío, golpe en mi ventana, tanto frío Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas, tiene hasta mi manoja con su yo vista gris ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Que aquí sentado en esta pieza, en esta misma mesa, anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas, es la canción que llora sobre mi ventana No se mueren las penas por morirse, jamás muere un amor por un olvido Ni se muere en mi pieza tu sonrisa, fumando en la alta noche vas, vas conmigo Con la brújula herida navegando, mi venero en el humo de un cigarro Se recuesta en tus puertos de distancia, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverá ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Que aquí sentado en esta pieza, en esta misma mesa, anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de las horas, es la canción que llora sobre mi ventana Reloj eterno de las horas, es la canción que llora sobre mi ventana Reloj eterno de las horas, es la canción que llora sobre mi ventana Reloj eterno de las horas, es la canción que llora sobre mi ventana Reloj eterno de las horas, es por lo que mañana ningún door Reloj eterno de las horas, a mi aborción, no volverá sobre mi ventana Reloj eterno de las horas, es la canción que lloré Tú, me falta sol, fuimos dos ames que volaban tras el sol, y todo el cielo era solo de los dos. Tú ya no estás, yo sigo aquí, que largo el vuelo que te separó de mí. Música Nada cambió, tan solo tú me faltas hoy. Fuimos dos ames que volaban tras el sol, y todo el cielo era solo de los dos. Tú ya no estás, yo sigo aquí, que largo el vuelo que te separó de mí. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video